Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico e ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. El día de hoy quiero compartir con ustedes un bochornoso, triste y lamentable video que me conseguí por internet y vale la pena reflexionar. Veamos el video y luego les doy mi opinión. Ya yo he hablado sobre este tema bastante. Incluso hay personas que cuando toco este tipo de temas dicen que yo persigo a los protestantes, que yo persigo a los evangélicos y es totalmente lo contrario. Yo hago estos videos precisamente para abrirle los ojos a las personas. ¿Cómo es posible que en esto hayan convertido al cristianismo algunas de estas sectas en un burdo show? Porque no es solamente la ignorancia, porque incluso debo reconocer hay iglesias protestantes serias que no hacen nada de esto. Incluso entienden lo que significa para nosotros los católicos las imágenes religiosas. Los únicos que creen que son ídolos, que nosotros los católicos creemos que son dioses y que tienen poder son precisamente fanáticos, personas sin preparación, personas que pues simplemente están allí para robar, para robar, para quitarle obviamente el diezmo a las personas más desposeídos. Y por supuesto, menos formada. Y es lo que vemos acá. No solamente, como digo, vemos a este pastor ignorante romper una imagen, sino que se escucha de fondo como la gente aplaude, como la gente lo inclusive lo aplaude como si estuviesen presenciando, no sé, un evento deportivo, de boxeo. La gente entra en éxtasis, pues cuando miran a este pastor rompiendo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dios santo, o sea, si supieran esas personas lo que están haciendo, ok, lo grave, porque algunos les restarán importancia. Incluso católicos mal formados también le van a restar importancia y van a decir, pues sí, es simplemente una imagen y ya no pasa nada si la rompe el pastor. El tema no es la imagen, el tema no es el material de la imagen, el tema es lo que representa la imagen. Allí es donde está la gravedad del asunto y el pecado del asunto. Porque para nosotros es algo sagrado lo que representa, porque representa la madre de Dios, la madre de nuestro salvador, la escogida por Dios. La misma palabra dice todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Y yo no veo acá en este espacio que se ve que es un escenario bastante grande. Yo no veo a ninguno de los presentes y mucho menos a este loco pastor honrándola como la bienaventurada. Y repito, entrarán también acá a este perfil fanáticos de estos evangélicos también sin formación. Y dirán, pero esa no es la madre de Jesús. Eso es simplemente un muñeco. Eso es simplemente un yeso, como dicen ellos. Es lo que representa. Porque si, por ejemplo, alguien va a tu casa y me he cansado de explicarlo con este sencillo ejemplo. Pero si alguien va a tu casa donde tú tienes un portarretrato con la fotografía de tu mamá y viene un loco, viene una persona fanática, desalmada, qué sé yo qué título poner. Y agarra y del lugar donde tú tienes colocada, que me imagino debe ser un lugar bonito, porque si tienes un portarretrato de tu madre que quieres, que amas, que adora y la tienes allí, el portarretrato. Y viene cualquiera y lo tumba y le da con un martillo o lo pisotea. ¿Qué reacción vas a tener tú? Tú simplemente dirás, ah, no me importa. Es más, me voy a reír o inclusive lo voy a aplaudir como hacen estas personas en este show dantesco de este falso profeta. O sea, tú realmente qué harías, evangélico, si alguien va y rompe la foto de tu mamá o la foto de un hijo? ¿Te vas a quedar tranquilo o te vas a molestar o vas a defender incluso o vas a correr de tu casa a esa persona por falta de respeto? Porque él no está golpeando a tu mamá directamente. Él no está pisoteando a tu mamá. Es solo una fotografía. Ah, pero no es la fotografía lo que a ti te hace poner enojado. Es lo que representa la fotografía de alguien que tú amas profundamente como es tu madre. Y vino un loco y rompió el portarretrato. Y tú te vas a molestar precisamente por lo que representa. Entonces, este tipo de cosas son las que yo siempre voy a combatir. Este tipo de cosas solo son las que yo siempre voy a abrir acá un espacio en mi canal. Y no es para perseguir a algún evangélico. Es para que abran los ojos y salgan de esas sectas. Salgan corriendo de esas sectas. Ese es el gran problema que ocurrió tras la deformación protestante. Porque a partir de allí el cristianismo ha llegado hasta estos límites. O como vimos otro pastor también psicópata que agarró otra imagen de la Virgen de Guadalupe y le puso una soga al cuello como si la estuviese horcando. Imagínense, hasta ahí ha llegado la deforma protestante. Entonces, reflexiona. Este año que está iniciando, 2024. Reflexiona. Estudia. Fórmate. Fórmate. Y no estés en este tipo de sectas peligrosas. Y regresa. Y si alguna vez no has estado porque naciste, lamentablemente, en la cuna de alguna de estas sectas religiosas falsas. Conoce la fe verdadera. Conoce la iglesia verdadera que solamente es la iglesia católica. La única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Oremos, oremos bastante por la conversión de este fanático, este loco pastor. Y también, tristemente, por todas esas almas que estaban allí aplaudiendo. Oremos por ellos. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi Señor.